Quise ser bohemio y dormir en cualquier cama Quise ser la historia que se cuenta en la canción Quise enamorarte convertido en crucigrama Quise que me quieras sin saber que quiero yo Quise negociar con el amor su contratapa Quise combinar ternura y desesperación Quise atar mis versos a la musa que se escapa Pero esta serenata solo busca tu balcón Y es que todo te queda tan bien Todo te queda tan bien Desarmar mi vida te queda tan bien Sepultar mi herida te queda tan bien La furia y la sonrisa te queda tan bien Quiero ser la sombra que dibuja tu pijama Quiero ser la luz que te llevas cuando soñas Quiero el mar profundo donde duerme tu mirada Quiero que tu mano no me suelte nunca más Todo te queda tan bien Todo te queda tan bien Y es que todo te queda tan bien Desarmar mi vida 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 te queda tan bien Gracias por ver el video.